vamos al siguiente juego para las semifinales mala y creo que para yopi y gato sí 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 es al mala a la llaneta ¿se lo estás viendo? ven, te acaso a ver, a ver ven, mi amorcito, a ver, ven aquí lo guardamos la meta más fea es que yo le digo que la voy con la llaneta a la llaneta toma ahí vos pues ven, ven, ven aquí ponle ponle ese es el gato me vas a ver te vas a ver acá siéntete ahí siéntete ahí siéntete ¿qué hablan, qué hablan, qué hablan? ay, ya no es mía ay, ya no es mía ay, ya no es mía no, me están diciendo la cuartición en mi compas y ya no es mía no es mía cuando estoy yo ay, ya no es mía ay, ya no es mía no es mía como se ven cabrón en facebook bueno día soy salsa me dejó su teléfono mi tío está jugando bueno bueno ahí subo las jugadas si ahí subo donde van a ser las jugadas bueno ay tía soy salsa es que me encargo su teléfono está jugando y me dejó y me dejó todas sus cosas aquí ya yo le contesté porque no le estuviera insistiendo pues para decirle que me da ándale pues quiere que le hable ahorita que si ahorita que le hable ahorita que acabes de jugar ándale pues ya si ya se le bajó ay mamá me dejó de que termine la jugada a mí me dijiste ya se le bajó ok 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 también de fantasía bravo bravo go y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién va a quedar campeón? ¡Yoku puede quedar campeón! Si no puede ser el Cremas y el Monas. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer algo? Igual en esta, en esta voy yo pi. No, no, en las otras. Yo entonces voy yo pi. Va a estar buena la del Cremas. ¿Quieres hacer algo? ¿A quién? No, es que dile que no va a poder. Estamos hasta atrás. ¡Criado yo pi! No voy con el Mala. ¡No, Mala! ¿A este cabrón le pegas mas fuerte que yo? ¡No! ¡Pero que le pase al Yoppi! A mi no me intimidas, aquí de parejitas ¿eh? No sé, dile que es un torneo, no es jugada. Tú sí juegas mucho más que ese güey, que el de Gris, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién va en esa? Ah, no, no. ¿Jugamos parejo? Sí. ¿Vamos a jugar? Y el jefe, mire, nos la juega en el que quiere. ¿Quién quiere? Está buena esa, está buena. No mames, ¿cuándo qué es eso? ¿Cómo te agarras a tu papá? Ah, también los robamos, también no manches. Se trata de jugar, no de robar. ¿Sí te la agarras, tíguese? No, pero pues me la agarré ya. Todo porque el hijo se contento, va a dejar caer. Qué jalazo, ¿eh? ¡Vamos a corrales! ¿Cómo quedan las patraciones? No, ya no, mala, a este güey le pega recio. ¿Se quedaron las patraciones? No, creo que nomás va a ser primero, hasta donde me dejó el mal a mí, pues, no sé, ahorita a ver cómo... Ya va a seguir la jefe, mira. ¡Tum! Se está pasando de ver. Se anda pasando de ver. ¡Ja! 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 ¿Quieres que le diga yo? ¡Thank you! Sí, pero Mierna anda contenta. Sí, sí, sí. Nosotras la... Dos días sin casa. ¿De la misma edad? Pero revisen la mía, porque le dicen que les hago trampa. Tú las conoces, ¿verdad? A ver. ¿De cuánto la van a jugar? De dos cincuenta. ¿De ciento cincuenta? Dos de cincuenta. Fíjate. ¿Aguila? Ahí está. ¿De ellos? Há. Es el índole de la... ¡Déjate, cogeo! ¡Déjate, cogeo! Déjate, cogeo, cogeo, cogeo. ¡Déjate, cogeo! ¡Déjate, cogeo! ¡Déjate! ¡Déjate! ¿Quién ganó? ¿Dónde dejás esas alburras? ¿Dónde dejás esas alburras? Trabajando Te ponte a trabajar, ándale Un ratillo Está bien, está bien ¿Van a jugar? No, yo no Me quebro la mano Termina el juego, señores No, yo no No, yo no